Ya habéis visto que el partido Mariano Rajoy ha planteado que un debate a cuatro con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, con Pablo Ulesias, que consideran que son las formaciones políticas, pues evidentemente es factible y bueno, yo creo incluso para los ciudadanos. Entonces en esa línea en la que parece que ya no es un ataque directo todo el Partido Popular, sino que estamos dispuestos a hablar de planteamientos, de posturas, pues nosotros en principio estamos en la misma línea, luego ya coordinando con el resto de formaciones qué fórmula o qué aspecto de debate se va a hacer, pero por nuestra parte no hay ningún problema.